Son lechugas, pero no de las que se comen, sino que así le llaman a esta planta que nace en lo que es aquí en el lago, ¿verdad? Aquí andamos y miren el lago está. 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 Y miren el lago está. Aquí andamos y miren el lago está. Y miren el lago está. Aquí andamos y miren el lago está. 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 Y miren el lago está.